Allá están los talleres de Castelar, están todos los trencitos y todos los que vienen a veces cuando sale, cuando se hace un tren rápido que sale de Castelar a once, sale de allá. Ahí está, allá está toda la estación, y acá, ahí vienen los trenes de Itusaingo, de la estación Itusaingo, ¿ves? Ahí se ven todos los trenes, bien. Así que bueno.